La que me da la luz, el corazón de mi batería, es el mar Aparece con nuestro cuerpo, el corazón de mi cuerpo, el corazón de mi corazón Es el día que me da la luz, nadie nos pasa, nadie nos pasa El alma no se vea, es el amor, es el amor